Amor Amo una chiquilla linda, pedacito de mujer Me embrujó con sus caricias y se ha robado mi ser Amo una chiquilla linda, pedacito de placer Sus ojos sonaron tanto, su boca sabore de miel Chiquilla linda, botón de rosa, mi melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya lo has notado, sabes que el sueño es para tu lado Me atrapas con loca pasión, me entregas todo el corazón Chiquilla linda Y somos tremendos y rey, mi hija Soy un hombre afortunado Porque me das tu querer Revive mis emociones Con el calor de tu piel Amo una chiquilla linda, pedacito de placer Sus ojos son un encanto, su boca sabore de miel Chiquilla linda, chiquilla linda, botón de rosa, mi melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya lo has notado, sabes que el sueño es estar a tu lado Me atrapas con loca pasión, me entregas todo el corazón Chiquilla linda Chiquilla linda Chiquilla linda Chiquilla linda Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira perfume de amor Se reclina en mis brazos la ingrata, curando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con sus ojos de virgen llorosa También su boca temblaba al hablar La contemplaba tan linda y hermosa, jurando ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un gran encanto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas que yo era feliz Música Música Hoy por las noches es cruel mi tormento Música En las estrellas ya no hay resplandor Música Porque la ingrata quebró el juramento que me hizo una noche llorando de amor Música Ya me despido, me voy sin consuelo Música No más pensando en las horas de ayer Música Que a tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu falso querer Música 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 Soy nacido allá en lo alto de la sierra Soy del ranchito la estancia de Baimena Donde me levanto el quento del gallo Y una taza de café sobre la mesa No por estar lejos me olvido del rancho Orgulloso me siento yo de mi tierra Música Para todos mi nombre es Cristian Coares Donde quieras tengo muchas amistades No me gusta enredarme entre los problemas Pero tampoco se dejarme de nadie Música La humildad siempre la traigo por delante Son valores que me inculcaron mis padres Música Por choicitos siempre me miran paseando La guindola a la derecha se me besando Cuando aprieta la calor me voy pa'l rio Y el a la senda y el elé de un veinticuatro bien helado Música Siempre he sido caballero con las damas Mi cariño no tendrán si se lo ganan No sostengo y pa' mentir no tengo estilo La que quiera al millón va a estar conmigo Siento falso como el ave pa'l yentito Pa'l estrés destapece otro botecito Música Por choicitos siempre me miran paseando La guindola a la derecha se atravesando Cuando aprieta la calor me voy pa'l rio En la da serra y en el elé de un veinticuatro bien helado Música 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 ¡Suscríbete! Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Y estos son los contenidos de Sinaloa ¡Aquí te vas, chiquitita! ¡Aquí te vas, chiquitita! Voy a sanar de tu maldad, estoy seguro Voy a querer y me quedan, yo te lo juro Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Con mi corazón Yo que por amor lo hice o tu sabaz Yo matter cuando más te amaba Y por amor lo hice Y por amor lo hice Y por amor lo hice Y por amor lo dolé Ya no tienes perdón Por mí me WWW Esto lo hice Deel Con este corrido voy a presentarme, soy Ubaldo Orduño, me dicen el grande, poco de mi vida, hoy voy a contarles lo que me ha costado para superarme. Yo vengo de abajo, eso no se los niego, yo fui limpia vidrios, también fui bolero, pero desde breve fue grande mi anhelo, donde alivianarme, ganarme el respeto. Luego pasó el tiempo, el niño fue creciendo, la suerte a su lado se fue componiendo, con un buen coyote burlaba el desierto, por la nogalera les pasó sonriendo. Música 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 Hoy estoy al cien radico en el gabacho, no puedo quejarme, tengo buen trabajo, construcción de albercas y ventas de carros, para ser exacto, yo soy empresario. Música 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 Me acusaban de ser un bandido, traficante al core mayor, de los más buscados del estado, la fama que me cayó, no lo niego. Música Música Pero era para darse, pero era para darse, pero era para darse a quienes lo tienen y hacerle su día mejor. Música Música Sinaloense pero se jagüera, y el apodo me quedó, nacido en San Pablo, Mocho Bampo, Música El que con la ley jugó, caí preso por las tierras de Guasave, pero luego me fugué, los penales se morían por tenerme y poderme detener. Música El encerrarme, su gran error, me hice amigo de un chapo que era patrón, porque con tantos armé las redes, y el jefe de todo su apoyo me brindó, Música El león encerrado se hizo más fuerte, la melena le creció. Música Música Tuve amistades que se respetan, dentro y fuera del penal, mi compadre era Rafa Caro, y Caro les va a pesar. Música Pues tenerme adentro de cuatro paredes, no ha sido una buena opción, porque burlarme de los que son corruptos, pa' mi era diversión. Música Sé que con dinero baila el perro, y esta vez me fue a casar, con tirón saqué más ropa muy temprano, en la cárcel fui a fallecer. Música Mataron al fugitivo más famoso que el estado vio nacer. Música A todos esos, que aliviané, sus gracias y bendiciones llevaré, yo no fui malo, tampoco bueno, simplemente fue a lo que me dediqué. Música Se despide Miguel Ángel, el gran lujo se jabuera para usted. Música 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 Con pensamiento de sabio, vivió siempre desde niño. Música Música Con la yunta y el arado, quería cambiar su destino, se dio cuenta que la siembra. Música Era trabajo perdido. Música Música Debajo de aquel ensino siempre se pone a pensar. Música Música Casi no había trabajo y daban ganas de llorar, como era un gallo de estampa. Música Música La crisis supo aguantar. Música Música Pero los tiempos cambiaron, siempre pensó muy arriba. Música Música Hubo amigos poderosos que le cambiaron la vida. Música Por su gran sabiduría. Música Música Pero al correr de los años, el niño sabio volvió. Música Música Todo un hombre hecho y derecho, a sus padres visitó, en su avioncito privado. Música Hoy vive con su familia, disfrutando su riqueza. Música Ayudando al campesino, también a varias empresas, gracias a que el niño sabio. Música Que cortó varias cabezas. Música Todos los que viven de él, lo admiran y lo protegen. Música Música Aquel que fue un niño sabio, la gloria se la merece, porque ha arriesgado su vida. Música Para ayudar a su gente. Música 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 En un día de estos en que suelo pensar, que hoy va a ser el día más. Música 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 En el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imagina lo que vuelves a pasar que por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizás sí Y ahí te va chiquitita Estos son los contenibles de Sinaloa mamacita Y ahí te va chiquitita Y ahí hay Escapando una noche un bostezo del sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que salen mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta y quizás sí Música 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 Como esta flor la corté con mucho amor Linda güerita Te llevo en mi corazón como palpita Música Y suspiro por tu amor a cada rato Y yo miro aquel retrato donde estamos tú y yo Música Con ansias de acariciar esa carita Música Y besar esa boquita con locura de pasión Música Voy a pedirles Voy a pedirles a tus padres que me acepten Música Que soy de ti, tu eterno enamorado Linda güerita, quiero estar siempre a tu lado Música Para entregarte para siempre el corazón Música Música Con ansias de acariciar esa carita Música Y besar esa boquita con locura de pasión Música Música Voy a pedirles a tus padres que me acepten Música Que soy de ti, tu eterno enamorado Música Quiero estar siempre a tu lado Música Para entregarte para siempre el corazón Música 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 Hay un ranchito ahí en la sierra Y allá le traigo estos versos Es un hombre de los grandes que es humilde y muy derecho Es amigo del amigo Algunos lo saben bien Y allá en lo alto de la sierra anda su gente con él Música Música Se le vino al pensamiento Cuando andaba allá en Caborca Caminando en el desierto con unas pacas de mota Música Y por cosas del destino Los gringos lo detuvieron Música Se vino pa' vacayopa a jalarle de puntero Música Música Su clave no se las digo Música Y aquí andamos de milagro Música 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 Y arriba la joyita Y vámonos pa'l rancho caliente viejo Y puro contenible de Sinaloa Música Es una pistola super Música La que siempre trae fajada Música Y en un H y N blanca ya radica en la pinada Música Entre encinos y veredas Música Trabajando siempre anda Música Y si se prende la mecha pues no mas le echamos agua Música Música Su familia es lo primero Música Y siempre lo ha demostrado Música En las buenas y en las malas con el siempre han estado Música Y esas falsas amistades Música A un lado se van quedando Música Y a los que le juegan chueco ya no se ven por ni un lado Música Vámonos pa' la mochila Música Allá nos esta esperando Música Pa' empezar ya la parranja ya estan dos grupos sonando Música Contenibles y alameños Música Su corrido estan tocando Música Este hombre no se retira Su super sigue jalando Música 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 Un amigo es aquel que te da la mano sin pensar y no cobra intereses Yo por eso agradezco la amistad y aquellos que en verdad me miran con respeto He sufrido, crecí con la humildad, me enseña a valorar todito lo que tengo Música Me enseñaron a ser un hombre real y si doy mi palabra es irme como el acero Música En la escuela de la vida yo aprendí, me grabé con honores porque tuve un gran maestro Música Pues mi padre un día me aconsejó, mi hijito abra los ojos y se cumplirán tus sueños Como ella jamás habrá otro igual, ella es mi adoración, es mi luna y es mi estrella Sus consejos bien grabados traigo yo, como mi madre no hay dos, yo lo digo donde quiera Música En la vida se sufre pa' merecer, solamente hay que tener los pies firmes en la tierra Aunque algunos tienen menos y otros más, todos y todos somos igual, jamás hay que olvidar eso Mi familia es tu pieza fundamental, si se atona la carreta entre todos lo empujamos Los consejos de la vida hay que aprender, si quieres tener amigos hay que ser buen ser humano Música Soy el hombre, soy el padre gental y me siento orgulloso de todito lo que tengo Son mis hijos que son mi adoración y tengan por seguro que nada va a faltarles Me despido, con gusto yo me voy, hay en Jesús María y mis primeros pasos Los consejos que mi padre me dio, son los que me hacen fuerte, jamás los he olvidado Música Echándome a volar mi pensamiento con plumática y papel yo me puse a componer Recordando que la vida no es sencilla si sufrimos día a día para poder merecer Música Pues nunca pierdas el paso, si sabes tu proceder Música En un ranchito pegadito a los pinos entre arroyos y barrancos mi madre me vio crecer Mi viejito siempre con su buen ejemplo, que siempre fuimos por eso el no supo mantener A puro maíz y frijoles, pues no había que comer Música Los carritos con los que me divertía eran de pura pinta ya como lo voy a olvidar Música En un palo con horqueta lo colgaba, por el suelo lo arrastraba, con eso no más jugaba Música Todo era felicidad, se reflejaba en mi cara Música Y es realmente cierto, y puro contenible de Sinaloa, hay otro Música Música La vida siempre será una ruleta, eso debes de saber, no grabatelo en la cabeza Hay un dicho que lo debes de aprender, la confianza mató al hombre, eso debes de saber Música Hay que estar bien preparados, pa' la envidia sorprender Música Hoy en día la vida ya me ha cambiado, los años han pasado, pues soy un hombre de ley Creo que debo agradecerle a mis viejitos los valores que me dieron para ser alguien de bien Música Aunque ya estén en el cielo, siempre lo agradeceré Música A mi una fina persona no es el rico, ni tampoco es el pobre, pues no importa el proceder Es aquella persona con humildad, que sabe bien respetar y nunca hablará de más Música Y en las buenas y las malas, siempre contigo estará Música 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 Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Música Como si fuera un juguete, y ayer logro entretenerte, hoy te cansaste de usar Música Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Música Arregada bien esa pena, tu suerte ya no fue buena, y es que te vuelva a amar Música Te quise una vez, te entregué el corazón, y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, te olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste, lo has sanado Solo tengo para darte mi dolor Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de pena Tu suerte ya no fue buena Y es que te vuelvo a amar Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste por mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, te olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste, lo has sanado Solo tengo para darte mi dolor Y te... No puedo amarte, no puedo amarte, ya olvidé como querer No puedo amarte, ya olvidé como querer No puedo amarte, ya olvidé como querer Se le concedió al señor, lo que tanto había anhelado Veintiocho años de su vida, lo tuvieron encerrado Y agarró su libertad, ahora sí que salió caro Se estremecieron los pinos, y hasta los gringos lloraron Todavía siguen ardidos, por aquel que les mataron Ya les pague por su muerte, ya no sigan alegando Aunque fue larga la espera, fue muy bueno el resultado Aproveché bien el tiempo, hoy salí más preparado Si me ven el pelo blanco, el reflejo de los años Quiero llegar a la gloria Como llegué en otros tiempos Para abrazar a mis hijos, y a tanta gente que quiero Yo soy el número uno, Rafael Caro Quintero Ahora están arrepentidos, que me quieren agarrar Me piden Estados Unidos, me quieren extraditar Gavilán, que agarre suelta, no lo llames Gavilán Que mi puesto está ocupado y que lo vengo a reclamar No inventen tantas historias, porque no vengo a pelear Vengo a disfrutar, vengo a disfrutar la vida Y a gozar mi libertad Quiero llegar a la gloria Quiero llegar a la gloria El caro Quintero Quiero llegar a la gloria Gracias.